Hola, ¿cómo están? Les saludo a sus amigos de la GamerFold, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento el gameplay de Resident Evil 1 Remastered. El helicóptero de Bravo Team fue un derelict. No jodan, la forma de matar a estos zombies se vuelve cada vez más macabra. Estos monstruos. ¿Quién hubiera pensado que Wesker estaba ahí? Si ustedes se acuerdan, en el gameplay pasado Wesker resultó ser uno de los villanos más temibles del juego. Dado a que sobrevivió al suceso de las montañas Arclay y del centro de formación donde estaba el Dr. Marcus. Parece que logró llevar a cabo su malvado plan. Detentar al grupo Stars y llevarlos a la mansión Spencer. ¿Quién hubiera pensado que aparte del centro de formación de Umbrella existiría otro lugar igual de tétrico o peor que el mismo centro de formación del Dr. Marcus? ¡Que Dalot! ¡No! 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 que sabe y así era el juego de 1900 y pico agua es de ser el antivirus de todas maneras coño comieron cuatro perros los perros parecen ser más agresivos que los diverseros uy vamos a ir reacciona muchacha mueve el rabo sino que van a comer un puño corren rápido le voy a admitir que estoy impresionado abandonó que sucio el brad defiéndete te salvó el rabo no puedo creer la pregunta es qué plan tiene Wesker entre manos no tengo idea no puedo creer que no vea por esa mansión vamos Gil tú puedes siente el suspense al máximo aquí veo un error de traducción Tres miembros han quedado ahora. Capitán Wesker, Jill, y yo. No sabemos dónde está Barry. ¿Todos están bien? Barry. ¿Dónde está Barry? Él... No. ¿Qué fue eso? Voy a verlo. Bien, Jill y yo quedaremos seguro en esta área. ¿Chris? Cuidado. Veamos. Como estamos jugando con Chris, tenemos la mala suerte, vamos a llamarlo así, de no portar pistola. Y por si fuera poco, tenemos solamente seis casillas para el inventario. Ay, Dios mío. Lo malo en este juego es que no podemos deshacernos de lo que obtengamos. Digamos que en este juego tenemos que ser muy, muy, muy cautos al momento de administrar el inventario. Este juego se basa en administrar el inventario con el uso de diferentes baúles distribuidos en diferentes mapas. Entonces, lo que quiero decir es que al comenzar el juego con Chris, tenemos solo seis casillas del inventario y necesitamos por lo menos una de estas casillas para poder utilizar una llave especial que nos va a permitir acceder a una habitación donde se encuentra el misterioso baúl. Donde podemos ya depositar objetos, sacar objetos, y así tener una mejor vida durante el juego. ¡Uy, coño! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué net! Otro, otra víctima. Este tipo lo mato, seguro, rapidito. No, mejor no, mejor me voy pa'l coño. No, de verdad no. Este juego no es como Resident Evil 0. De verdad, parece extraño. Pero en Resident Evil 0 yo puedo matar zombies con el cuchillo sin problemas. Pero en este juego, mmm, no lo recomiendo. Es posible, por supuesto, que es posible matar con un cuchillo. Pero... No sé. No lo recomiendo de verdad. Es difícil. Muy riesgoso. Ah, Wesker y Gil no están. Qué bonito. Ahí está el suspenso. ¡Pum! Y aparece tu abuelo detrás. ¡Mierda! ¡Está vivo! ¡Ay, la musiquita! ¡Oh, coño! ¡Qué detalle! ¡Me dejaron una pistola! ¡Por fin! ¡Ah! Aquí está la puerta interesante. A ver. Lo primero que tengo que hacer es ir al patio. Y... ¡Ay, coño! ¡Ya va! ¡Esperen! Sí, carajo. Me equivoqué. Vale. Claro, tengo que ir al patio. Pero ya va. Tengo que hacer algo antes de ir al patio. Vale. Qué vaina. Se me olvidó. Yo para... Ok. Espérense un momentito que estoy buscando. Ya va. A ver. En el patio está escondida la llave espada. A ver, a ver, a ver. Estoy un poquito rebobinando, ¿no? Porque es verdad que antes de hacer este gameplay yo pasé el juego, pero... ¡Uff! ¡Coño! Recordar todos los movimientos no es fácil. A ver. Lo primero que se hace en este juego es recoger la pistola. Ya lo hice. Lo segundo es... ¡Ajá! Ya me acordé. Tengo que buscar una especie de flecha. Tipo de... Una flecha de San Valentín. Un cupido. Una flecha. Que se encuentra en la parte superior de... 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 De esta zona. Exacto. Lo voy a la derecha. Mato al zombie. Inmediatamente subo a la parte superior y busco la condenada flecha. La cual contiene una especie de piedra. Una piedra especial que me va a permitir abrir una especie de tumba. Donde está escondida la llave espada. ¡Oh! Parece que el cadáver tiene algo en las manos. Una película. ¡Eh! Parece que la cámara del difunto grabó su muerte. Verga. ¡Qué sadismo! Bueno, ni modo. Vámonos. A ver. Sigamos adelante. A ver. Yo sigo pasando por acá. Aquí debe aparecer la venta de piedra. Claro. Ya me acordé. Cuando consigamos la flecha. Esa flecha. La punta. No es una punta de flecha. Es una piedra especial que nos va a permitir abrir... ¡Oh! Muy bien. Cargador de pistola. Es una piedra especial que nos va a permitir abrir una tumba. Para poder acceder al fondo de la tumba, ¿no? Y obtener la llave espada. En este juego hay tres llaves principales. En realidad hay un coñazo de llaves. Pero hay tres llaves que son imprescindibles para poder avanzar. La primera es la llave espada. La segunda es la llave armadura. Y la tercera es la llave casco. Estas llaves son imprescindibles para poder acceder a todos los lugares de la mansión. Y sobre todo escapar de este lunático lugar. Ahora, otro detalle más que no me gusta en el jueguito. Un detalle que es típico, ¿no? De Resident Evil. Tú matas a los zombies, después de un tiempo se levantan. Pero aquí está la diferencia. En Resident Evil 0, los zombies que se levantan, se levantan otra vez con la misma capacidad de ataque, la misma capacidad de defensa. Mientras que en Resident Evil 1, si tú matas a un zombie, después de un tiempo se levanta el desgraciado, se levanta todo rojo, como si estuviera enojado. Y sus ataques y velocidad se incrementan el doble o el triple. Se vuelven más fuertes. Ahora, la forma para poder destrozar, eliminar por completo estos zombies del coño, hay dos. Después lo van a ver de todas maneras, pero se los anticipo. Para matar a los zombies y matarlos bien muertos, ¿no? Que no se levanten. Hay dos formas fundamentales. Uno, destruir la cabeza. O sea, explotarla. ¿Cómo? Disparándola en la cabeza y probar suerte. Generalmente conviene más probar este método cuando tienes una escopeta o la maravillosa magnum. De lo contrario, pierdes tu tiempo. La segunda opción es quemar los cuerpos. ¿Cómo se queman los cuerpos de los zombies muertos? Bueno, hay que muertos, los zombies desmayados, vamos a llamarlo así. Los zombies desmayados se utiliza un envase lleno de queroseno. El queroseno es inflamable y con la ayuda de un encendedor que Chris lo lleva por defecto, podemos quemar cualquier cantidad de zombies. Digamos que Chris también tiene la gran ventaja de que es resistente a varios golpes en comparación a Jill. Jill le metes un golpe y ya está herido. Chris no, Chris es un hombre coño, militar, bien macho, ¿vale? No joda, bien resistente, un guerrero. No, mentira, estoy echando vaina. Pero en verdad sí es más resistente que Jill. Otra ventaja que tiene Chris, como les dije, tiene el encendedor por defecto y no tenemos que estarlo buscando como en el caso de Jill. Entonces tenemos ya todo lo necesario para combatir una gran cantidad de zombies, resistir los golpes y quemarlos para que no vuelvan a vivir. Una forma un poco fea de decirlo pero es así. Ahora, lo que vieron ahorita fue una estatua que la boté al piso y la rompí para poder adquirir la joya, la gema azul del zafiro. Este zafiro es necesario para poder desbloquear una especie de estatua con forma de tigre que se encuentra en una parte escondida de esta mansión. La verdad, esta mansión al principio es un gran laberinto porque, wow, la primera vez que juegas este maravilloso título de PS1 remasterizado, la cosa se pone difícil porque la mansión no es un mapa pequeño, es un mapa bastante grande, no lo voy a negar. Entonces yo les recomiendo primero pasar el juego en fácil y luego pasarlo más o menos en esta dificultad que es normal o difícil, pero difícil ya es dura. Aún así, lo que les puedo aconsejar es que primero pasenlo fácil y vean todo el mapa, conozcan todos los secretos y después pasenlo en una dificultad más difícil. De lo contrario van a sudar mucho. Ahora, aquí metemos la bendita piedrita y luego se abre la tumba. Y ahora sí podemos acceder al fondo de la tumba y poder adquirir el libro de la maldición, que no es otro libro que un bla 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 bla. O sea, puro cuento. Y detrás del libro está lo que nos interesa, la llave espada. En el juego se esconden tres llaves, como les he dicho anteriormente. Cada una de estas llaves está escondida dentro de la mansión y para adquirirlas se requiere desbloquear, se requiere, digamos, ver una saltijo. Por ejemplo, la llave espada, tienes que examinar el libro de la maldición. Lo volteas, le das a examinar y boom, tienes la llave. Luego, el libro de la maldición es un libro que te dice que necesitas adquirir cuatro máscaras especiales para poder abrir el ataúd que ven arriba, liberar al monstruo ese, ese zombie que está ahí, matarlo, obvio. Y adquirir un emblema, un emblema de metal rodeado de un anillo de piedra. Digamos que hay mucho puzzle, esto parece un rompecabezas en vez de terror, pero aún así hay que tener mucha atención con el inventario, como les he dicho. Bueno, es muy importante tanto como Chris, como Jill, que por lo menos, yo aconsejo tener por lo menos dos casillas libres, o al menos una, dos casillas, al menos dos, ok. Al menos dos casillas libres para poder utilizar la llave de la espada y poder llegar al baúl. Yo pienso que la prioridad al empezar ese nivel uno es, uno, conseguir la llave de espada, dos, llegar al baúl. Eso es lo prioritario, porque sin el baúl, caballeros, no hacemos nada. Podría decirles que a reiniciar el juego de nuevo y los 20 minutos o una hora, perdón por ser exagerado, pero ese tiempo totalmente perdido. Hay que reiniciarlo. El baúl es el corazón de Red Sea de nivel uno. Sin los baúles ustedes no pueden hacer nada. Esa es la gran verdad. ¿Que la modalidad del juego cambió? Sí. Yo no digo que el hecho de utilizar baúles y no utilizar el sistema de Red Sea de nivel cero, de obtengo un objeto, lo deshago, juego en equipo con un compañero, me intercambio los objetos. Yo diría que es otra modalidad. Además, hay que reconocer que la modalidad de Red Sea de nivel uno nació mucho antes que la modalidad de Red Sea de nivel cero. ¿Por qué lo hicieron así? No tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que no es una mala modalidad. Es interesante, solo que es un poco engorroso porque tienes que dar como 10.000 vueltas. Pero aún así, lo primero, una vez que tú encuentras el baúl, créanme, van a tener tanto espacio que pueden tener hasta 100 objetos y les va a sobrar todavía. Otra cosa. Aquí en el juego es importante utilizar las dagas. Las dagas o, digamos, los objetos de defensa personal. Por ejemplo, las dagas pueden ser utilizadas sea por Chris o sea por Jill. Las dagas son objetos, no son puñales, que les van a permitir escapar de los abrazos de los zombies. Esos y que abrazos no son más que llaves, vamos a llamarlo con un nombre más fuerte, no son llaves tipo judo, ¿no? Donde los zombies te agarran para comerte la yugular, o sea, comerte esa vena importantísima que drena sangre, el corazón o lo que sea, esa arteria y te matan, obvio. Pero no es que solo te matan, te infectan directamente. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Para evitar ese daño fuerte, ese daño crítico a nuestro personaje, tenemos las dagas que nos permiten defendernos de ese abrazo, entre comillas, del zombie. Y nos permiten, como la que están viendo en pantalla, este puñal nos permiten dañar gravemente al zombie y tener grandes probabilidades de explotarlo en la cabeza. Aquí por lo que ven, este es el segundo encuentro de Chris con un zombie. Aquí por lo general, de una vez, no nos entra más. Aquí estoy un poco en riesgo porque tengo todo el inventario lleno, así que no tengo otra opción que buscar el baúl. Veamos, ya he encontrado, digamos, el mapa de la mansión. Piso 1, planta baja. No, planta baja, sí, piso 1, exacto. Ok, ahora, lo que tengo que buscar es el mapa de la mansión del piso superior. Uy. Bueno, puede ser que en dificultad normal esa ventana no se rompa, pero algo me dice que en dificultad difícil esa ventana sí se rompe. Lo que me pone en los nervios de punta este juego es la música. El sonido, wow. Es tétrico, no joda. No sé si el sonido es más tétrico que en Resident Evil 0, pero aún así puedo decir que le hace la competencia. Apartando los puzzles y otros elementos del juego es muy importante estar atento a cualquier indicio de pistas, porque cualquier cosa, igualito que en Resident Evil 0, cualquier cosa, aunque parezca tonta, simple, sin importancia. Dios, puede ser muy vital. Parece mentira, pero los puzzles aquí tienen que tener una astucia increíble. Ok, por aquí tengo que acercarme, a ver. También en esta mansión hay puertas muy antiguas cuya cerradura es simple, pero requiere que tengas llaves viejas. Digamos, Chris, para abrir este tipo de puertas que son del siglo XII, del siglo XII, después de Cristo, por decir algo, necesita llaves viejas. En cambio, Jill, cuando juegas con este personaje, Jill utiliza la ganzúa para abrir las puertas con cerraduras viejas, con cerraduras simples. Atención, Jill con la ganzúa no abre todas las puertas, abre solamente las puertas con cerraduras viejas. Ahora, para matar a este bicho, unos tiros y nos vamos a dormir. Muy bien, ahora quédate ahí. Ay, coño, qué estúpido. Por estar hablando se me olvidó que tenía el inventario lleno. Qué vaina, ni modo. Bueno, un poquito de paciencia y llegamos a Roma. Vamos a ver, tengo que seguir adelante y luego termino. A ver, por aquí, si no me equivoco, en otro momento van a aparecer varios zombies. Y por esta zona, si no me equivoco, debe estar también la legendaria escopeta. Digo legendaria porque la escopeta no tiene la menor idea de cuántas veces te salva el culo. Perdón por la expresión, pero es verdad, te salva la vida como no tienen idea. La escopeta, yo no diría que es algo secundario, yo diría que es algo principal. Uy, parece que alguien está tocando el timbre. Pero bueno. Vamos a ver. Ay, Dios mío, yo no sé. Ya, pero ahorita me asusté un poquito porque pensaba que el timbre era de la mansión y no de la... Uy, coño, joda, lo maté sin ver. Oh, eso sí fue suerte, ya, lo reconozco. Como pueden ver, encontramos una especie de habitación. Y adivinen qué. Las puertas y tambores, por favor. Encontramos el primer baúl. El primer bendito baúl. Coño, amén. Por no decir otra cosa. Wow. Ah, aquí están las famosas instrucciones para la exterminación de los cadáveres. Ahora, estos seres obviamente vuelven a revivir cuando los matan, ¿no? Porque no los matan, los desmayan. Dos métodos. Los que les dije, incineración y destrucción de la cabeza. Ah, bueno. Creo que no hay más nada porque ya les había explicado todo el procedimiento. A ver. Veamos qué más hay por acá. Hmm. A ver. Tengo que administrar un poco mi inventario. Me muevo un poquito por acá. Para los que no sepan, ahorita me encuentro en el ala este de la mansión. Los baúles. Perdón por el spoiler, pero yo pienso que este spoiler nos puede ayudar a centrarse mejor en la arquitectura de esta mansión. Esta mansión, dentro de esta mansión, en la parte, digamos, de la superficie, ¿no? Porque tiene sótano, hasta vaina, tiene pate, tiene un montón de vainas. A ver. En el inicio del juego ustedes van a poder usar dos baúles. Dos. Uno, que es el que están viendo en pantalla, que se encuentra en el ala este. O sea, se encuentra en la parte este de la mansión. Y hay otro baúl que se encuentra en el ala oeste de la mansión. Estos dos baúles, ustedes los pueden llenar con todo lo que quieran. Total, es el mismo baúl, realmente. Todo lo que ustedes depositen en este baúl lo van a poder ver y adquirir en el otro baúl. Si no me equivoco, el espacio límite de estos baúles deben ser tipo 120, ciento y pico de objetos. Es muy difícil, les digo desde ya, llegar a 100 objetos. Las personas que desarrollaron esta estructura lo hicieron para que el baúl pudiera tener un coñazo de objetos. Nunca lo van a llenar. A ver, ¿qué otra cosa hemos visto? Bueno, las máquinas de escribir, como han visto, se encuentran distribuidas en diferentes partes de la mansión. Y no necesariamente tienen que estar cerca de un baúl. A ver, es otro zombie del coño. Vamos a ver, coño, no muere el desgraciado. Vamos, boom. Uy, no joda. Disparación de escarab... ¡Uy! Ahora sin cabeza, por sucio. No joda. Y eso es que le disparé en la cabeza, ¿eh? El tipo se arrastraba y todo. ¡Ay, coño! ¡Ah! La llave de la armadura. Ya entendí. Pues, ni modo, ni modo. A ver, por aquí me parece que puedo conseguir el mapa de la mansión piso 2. Vamos a ver. Excelente. Sí, es aquí. A ver, aquí debe haber una especie de fogata. Exacto. La enciendo y automáticamente me muestra una especie de silueta que debería ser el mapa. Ok, ahora. Esa silueta, como ven, es el mapa del piso 2. El problema es que esa silueta es eso. Una silueta. No es algo, digamos, escrito. Y no tengo forma tampoco para poder tomarle una foto a la silueta porque desgraciadamente Chris no tiene un smartphone. No tiene un iPhone tampoco. Ahora, lo que tengo que hacer es buscar en la otra habitación una especie de pedazo de madera, ¿no? Que me permita, digamos, pegar ese pedazo para pegar la silueta dentro de ese pedazo de madera y así tengo el mapa de la mansión piso 2. Ajá, por aquí debe estar ese pedazo de madera, esa lámina. De repente ustedes lo han visto, yo no aún. Vamos a ver. No sé si está dentro de esta habitación. Este tablero de ajedrez me acuerda recién nivel 0, la estrategia para liberar la estatua del mar. ¡Oh! Silbato de los perros. Ok, nada mal. A ver, este silbato es lo que nos va a permitir, como el nombre lo dice, llamar a uno de esos perros monstruosos que custodia una llave falsa. La llave falsa es un objeto muy, pero muy importante que nos va a permitir obtener la llave de la armadura sin morir en el intento. La llave de la armadura se encuentra en la zona más alta del, ¿cómo se llama?, de las alas oeste de la mansión. Y en esa zona más alta hay dos armaduras, las cuales custodian la llave armadura, valga la redundancia. Estas armaduras, si tú te atreves a... O sea, si tú agarras, ¿no?, la llave de la armadura, automáticamente caes en una trampa mortal, donde se activa un mecanismo que hace mover dos armaduras asesinas y te matan dentro de unos segundos. Para evitar que Chris muera en esa trampa mortal, se requiere el uso de una llave falsa para poder engañar al mecanismo que el mismo Spencer creó. Hay que ser bastante sádico de mente para crear algo así. Pero aún así, ese mecanismo existe. Y no hay forma de escapar de ese mecanismo porque incluso controla las paredes y los muros del lugar. Lo que me parece raro es que Spencer diseñó una forma de eludir el mecanismo creando una llave falsa. Según yo lo hizo, si en caso este mecanismo hubiera dado problemas. Algo así, ¿no?, me pongo a pensar. Pero bueno, el punto es que la llave espada, si no me equivoco, abre un 35% de las puertas de la mansión. Mientras que la llave de la armadura abre el otro 35% y... No, el otro 35% no. Espérense un momentito. Porque la llave casco abre solamente el 20%. Porque abre creo que tres puertas, cuatro puertas, nada. La llave de la armadura, estoy ya más o menos haciendo cálculos, por decirlo así. Yo diría que la llave de la armadura abre un 40%, mientras que la llave de la espada abre un 35%. Mientras que... No, yo diría un 45% armadura, 35%. 35% espada y 20%... Y 20% caja, más o menos, por ahí. Bueno, por ahí más o menos sería la distribución. Una vez que obtuvieron la lámina, la placa, ¿no?, de madera. La insertan en la silueta de fuego y automáticamente se imprime el mapa. De la mansión piso 2. Ahora, ya tienen los planos principales de los dos lugares más frecuentados de la mansión. Como pueden ver, aunque tenemos la llave espada, no tenemos realmente nada. Tenemos que conseguir la llave de la armadura. Será cuando se obtenga la llave de la armadura y la llave de la espada, Será el momento preciso en el cual ustedes podrán visitar más del 50%. O sea, podrán ver realmente toda la mansión. Va a ser un juego interesante, pero... Para adquirir un poquito de tiempo. Y más adelante también, perdonen por el spoiler, pero más adelante también vamos a ver A la hermosa, pero muy sobreviviente, Rebecca Chambers. Como ustedes se acuerdan, en el gameplay pasado, Rebecca vivió una pesadilla en Resident Evil 0 Tratando de salvar su vida y la de Billy Peleando con un cifín de zombies. Incluido el Tyrant. El Tyrant fue un hijo de la gran... Por no decir otra cosa. Y sin embargo, Rebecca pudo matarlo ella solita. Demostrando que es una mujer a todo darco. Oye, qué fuerte. Admiración total. Y no solo eso, sino que... Mató con la ayuda de Billy a Marcus. Que era la sanguijuela reina. O sea, hay que echarle. Y lo peor es que la voz de Rebecca tiene que vivir otra pesadilla. Porque cuando escapó del centro de formación con Billy, ella se dirigió a esta mansión de locos. La mansión de Spencer. A vivir otra pesadilla más. Qué desgracia. Pobre Rebecca. A mí de verdad me da mucha pena Rebecca. Porque por más que sea Chris, Jill Valentine, Barry... Bueno, Wesker no, porque es un hijo de perra y sabemos que él planeó todo esto. Pero el punto es que nuestros héroes, ¿verdad? Están viviendo una pesadilla la primera vez. Rebecca la está viviendo por segunda vez. Coño, pobrecita, vale. Me da mucha pena esa mujer. Tan bonita y tan valiente. Verga, qué destino le tiene que tocar. Oh, muy bien. Hemos utilizado la llave vieja. Ahora, por aquí... Me parece que debe estar escondido. A ver, primero voy a limpiar la zona. Para evitar cualquier tipo de problema. A ver, por aquí no. ¡Ah! Qué bonito, ¿eh? Me quieren acorralar. Coño, soy... Ahora sí, ahora sí, barreche. ¡Muérete, bicho! Abre espacio, abre cancha, abre cancha. Moda. Abre cancha. No sé ustedes, pero el diseño de Chris de la BS... B-S-A... B-S-B-S... ¿Cómo es? B-S-S-A... Es genial. Joda. Se ve que va al gimnasio seguido. Cazzo. Un papiado contra... 10.000 zombies. Eso es todo. Terminator. Otro Arnold Schwarzenegger. ¡Ja, ja, ja! Me da risa, ¿vale? Pero de verdad hay que ver que el diseño... Según yo, no está mal. A ver, aquí tengo que... ¡Uy! Aquí tengo que matar... O mejor dicho, incinerar tres zombies. Esto es preocupante, ¿eh? Son muchos enemigos para una zona tan pequeña. Veamos, aquí está el segundo baúl del que les hablé anteriormente. Ahora, voy a depositar algunas cositas... No, creo que no es necesario esta vez. Bueno. Ahora, aquí lo que tengo que asegurarme es estar muy preparado para enfrentarme a los benditos perros y conseguir rayados falsos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí una como si es ha superado, con muchas veces. ¡No! No, no, no. No, no, no. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself. Rebecca. Richard. He's okay. He's just unconscious. Rebecca. It's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca. You okay with the gun? Yes. All right. I'm gonna continue my investigation. Be careful. Okay? So you're going to work, Sam. Mmm. That was apparently a bad idea. But I'm gonna do this. I'm gonna do that. You just keep going after that. I just keep going after that. I'm gonna go my car. I'm gonna do this. I need to go after this, I'll try to go. Esta habitación está equipada con todo tipo de servicios médicos. Puedo tratarte cualquier enfermedad. ¿Quieres que tratarte tus enfermedades? Sí, ¿puedes? Gracias. Alguien sabe cómo obtener un negocio. La mayoría de los servicios médicos son de Umbrella. Umbrella? ¿No sabes? Solo son los más grandes de los que están aquí. Ellos hacen la mayoría de estas medicinas aquí. En la ciudad de casa de Raccoon. Pero no hay mucho más. Así que cuidan de ti. En el camino se quedan muy interesantes de los que están activados. En la ciudad de Calec ¿Estás bien? ¿Quieres que me tratara tus malas? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, comenzó ya el terror, ¿no? No joda, otra musiquita más, coño. Ay, qué vaina. Ahora tengo que buscar otra llave antigua. Qué ladilla. Qué ladilla. Esta tiene una puerta tiene una cerradura diferente. Y si no tienen cerraduras, tienen mecanismo. Y si no tienen mecanismos, tienen locura. No me jodas. Uy, pero qué horrible. Parece una especie de laboratorio. Mierda, pero eso es un cerebro. Coño, ¿qué estaban haciendo acá? Vale. ¿Quién era el loco que vivía acá? Oh. 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 Mierda. Una criatura que nació ahí. Oh. 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 Un cebo de avispa. Verga, tío. Se estaba creando un insecto. Coño, qué vaina. Ahorita acabo de comer. Qué ladilla. Ale. Ahora sí ahí se jugó. Qué vaina. Qué asco. Oh. No. Una avispa de verdad. Oh. Un cadáver de avispa. Mierda. Qué grandota. Gorda. Verga. Ya me quitó el apetito. Qué vaina. A ver. Ay. Coño. Se me olvidó. Qué vaina. Me calcule mal el inventario. No. No me hagan eso. Vale. Vale. Capcom. Que eso no se hace. Coño. Qué vaina. ¿Por qué Chris tiene tan poco inventario? Vale. Me voy a poner a llorar. Al menos en recién nivel 0 tenía 12 realmente. Tenía 6, obvio. Pero en cada personaje. Tenía 2 personajes. Tenía 2 personajes. Tenía 12. Una llorada. Vale. Buah. Ni modo. Ni modo. La paciencia es una virtud. Como dicen algunos. La paciencia. La paciencia. La paciencia. Ay. Acá hay que jugar con el baúl 200.000 veces. Vamos al baúl. Repositamos. Listo. Liberamos espacio. Subimos otra vez. Sube. Baja. Sube. Baja. Si este juego existiera en la vida real. O sea. Si fuera algo real. Les digo que estos personajes en la vida real serían campeones olímpicos. Coño. Sube la escalera. Baja la escalera. Derecha izquierda. Sube. Corre. Baja. Sube. Coño. Más que entrenador. Su madre. Un entrenamiento de oro. Lástima. Que tienen que morir de terror. Pero. Entrenamiento de oro. No tienen que ir al gimnasio jamás. Porque ya tienen su gimnasio ahí. Jejeje. A ver. Este anzol lo tengo que combinar con el cebo de avispa. Hmm. Oh. Una carta. Oh. La carta del científico que trabajaba aquí. Que lástima eh. Si. Ya me acuerdo la historia. Habla de un científico que se infectó del virus. Parece que el virus te mata prácticamente todas las neuronas del cerebro. Dejando solamente intacto. Las neuronas que se encargan de la actividad motora. El razonamiento. Todas esas cosas. Que hacen que. Bueno. Vamos a llamarlo entre comillas. ¿No? Que hacen que el ser humano pueda razonar. Pueda pensar. Pueda. Digamos. Ser lo que es. Humano. Y no un animal salvaje. Este virus te lo que hace es eliminar eso. Matar esas neuronas. Y convertir al ser humano en un animal salvaje. Lleno de. No sé. O sea. Con ganas de comer. Un. Un caníbal. Lo convierte en un caníbal. Le quita. Su verdadero ser. ¿No? Porque Dios creó al ser humano con razonamiento y con. Otros elementos en su cerebro para diferenciarlo de los animales. Pero bueno. Uh. Qué vaina. La avispa estaba viva. Coño. Es un juego muy sucio. Uy. La agarró. Pisa esa desgraciada. No. Coño. Me equivoqué. El plazo. No. La gamer. Coño. Me equivoqué. No. No. Coño. No tengo que volver otra vez. Coño. Lo que dices es que se me pigue. Coño. No me debe picar la avispa porque me llena de veneno. Coño. Apúrate Chris. No tengo la planta azul acá. Vamos. Dame el plazo. Muy bien. Uf. Menos mal. No. No. De verdad. No tengo aquí la. Como se dice. La planta azul. Es cierto que podría utilizar el suero. Pero no es la idea. Coño. Qué vaina. Bueno. Menos mal. Ya salimos de una situación un poquito preocupante. A ver. Si no me equivoco. Me deben faltar pocas máscaras para poder liberar al tarado ese del ataúd. Y así. Obtener la llave que me va a permitir acceder al patio. Al patio y al bosque de la mansión. No estoy diciendo acceder al bosque donde están los perros. Es acceder a una zona donde hay una cabaña. Donde está escondida una manivela. O sea. Digamos que es jodido entenderlo ahorita. Pero van a ver que al transcurrir del gameplay. Les va a ser fácil entender cómo va la mecánica. ¿No? De todo el juego. Porque está llenecita. O sea. La mecánica del juego está llenecita de puzzles. De uff. De un millón de claves. ¿No? Ahora. Veamos un poco de tiempo. Por aquí. Debería poder acceder. A ver. Si no me equivoco. Por aquí debe haber una puerta. Creo que la puerta está ok. Ya la vi. Ya la vi. Ay no. El pomo de la puerta está roto. Coño. Tengo que dar toda la vuelta. No me jodas. Bueno. La paciencia es un aberto. ¿Qué vamos a hacer? Lo bueno. Es que ese pomo. Que sería la manilla. ¿No? La manilla de la puerta. Eh. Lo bueno. Es que. Dentro de un tiempo. Perdón por el spoiler. Pero tengo que decir también las cosas buenas. Lo bueno. Es que. Uy. Desgraciado. Y qué mala puntería. Mi hermano. Porque abrazaste a tu hermana. Yo no estaba ahí. Ja ja ja. Coño. Aunque me dio risa que el zombie comiera finta. Me asustó. Me sorprendió. Mejor dicho. Bueno. Cambiando el tema. Eh. Aquí. Lo bueno de esa puerta. ¿No? Que tiene la manilla destrozada. Es que un día. ¿Qué pasó? Ay coño. Me enredé de la puerta. Coño. Qué vaina. Me equivoqué. No. Joda. Ya va. Espérate. No. Coño. Mira Max. Ponte afuera. Mira. Chucho. Era un balazo el desgraciado. Coño. Qué pasó. Mierda. Estoy sorprendido. De verdad. Estoy así sin palabras. Se me cae la lengua incluso. Je je. Coño. No. El disparo que di. Parecía de escopeta. Qué raro. Bueno. Reconozco que ahorita lo que hice fue una estupidez. O sea. Abrí la puerta principal. ¿Por qué? Por distraído. Sí. Mejor agarro este emblema si salgo de eso una vez. Ok. Les explico así rapidito. Me faltan pocas máscaras. Lo que tengo que hacer es acceder a la otra zona donde está una máscara. Pero para acceder tengo que dar un vueltón gigante. Parece mentira pero es real. Pero es real. Ahora. Veamos un poco de tiempo. Ahora. Quiero acceder otra vez a la zona donde está Rebeca. Para poder depositar algunos objetos. Veamos. 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 Espérense que estoy un poquito perdido. A ver. Coño. De verdad. Necesito un poco más de paciencia porque no es fácil llegarle. Por aquí debe estar la zona. ¿No? ¿Será aquí? Claro. Claro. Ya entendí. Ya va. Primero me salgo de la serpiente y luego encuentro las máscaras. Ok. Sí. Claro. Un cuadro. Conmemoración de la mansión. No. Destruye esa mierda. Eso no sirve. A ver. Aquí debe haber una partitura. De la canción. Una noche de luna. Algo así. Y esa canción es importante tocarla. Para poder abrir el mecanismo. Para poder abrir la puerta secreta de esta habitación. Y así obtener el emblema de oro. Que nos va a permitir obtener la llave escudo. La cual nos permitirá enfrentarnos a la bendita serpiente. Y así obtener la última máscara. Nos faltan en total, si no me equivoco, dos máscaras. Una que se encuentra en una habitación cerca del patio. Y otra que se encuentra en la habitación cuya puerta está cerrada. Y solo será abierta con la llave escudo. ¡Bestia! Solo pensarlo me viene dolor de cabeza. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Desgraciadamente se me olvidó que me hacía falta otro pedazo de partitura. La partitura que ahorita obtuvimos en la habitación es la mitad. Me hace falta la otra mitad que está escondida curiosamente en la habitación superior del ala este de la mansión. Por desgracia yo no fui a Julliard y estudié música. Así que por eso se me olvidó la mitad de la partitura. Pero bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Coño se levanta Desgraciado Vuelvete a dormir Que vaina No tengo el Bueno, un poquito de paciencia A ver, aquí está la otra llave No, coño, muérete No Cómete esta mierda Eso Ahora sí, coño, ahora sí Le clavé una daga en la cabeza Ahora yo pienso que no se podrá mover Por un buen rato Es que es increíble Las cosas que me obligan a hacer No puede ser Hay otro zombi esperándome Vamos a ver, voy a abrir esta puerta Para ver que consigo Esta zona me vendrá bien Estos químicos me van a poder obtener otra máscara Perdonen, conté mal Me faltan en realidad Varias máscaras Me faltan tres Pensaba que eran dos A ver Una planta custodia una máscara Otra máscara está detrás En el patio Escondida Detrás de varios Varias pinturas Y la última máscara La última máscara Ok Así que solamente hemos obtenido una máscara Que fue la máscara Que tuvimos En la habitación De las armaduras Uy, qué dolor de cabeza Vale Qué dolor de cabeza Veamos 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 No me convence lo que veo Coño Voy a tener que Ay No, no puede ser Espérense un momento Que estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Coño Otro zombie más No me jodas Oh, perfecto Ya puedo deshacerme De la llave De la armadura Y como vieron También voy a tener que Deshacerme De otro zombie más Coño Como que Spencer Le gustaba tener Estos monstruos Ah El desgraciado Era sádico Para los que no sepan Lo que leyeron En algunas partes De este De este juego ¿No? De que Un accidente Y el virus T Se expandió Se ¿Cómo se dicen? Se 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 escapó ¿No? Del laboratorio Está fuera de control Y contamina a todo el mundo El virus T No es un accidente Es una acción A propósito Causada por El doctor Marcos Realmente ¿El plan de Umbrella Era matar A todos los Integrantes de la mansión? Sí ¿Destruir todos los experimentos? Sí ¿Pero qué pasa? Umbrella Quería destruirlo Sin causar Este desastre biológico Pero no contaba Que el doctor Marcos Iba a sobrevivir Después del atentado Que recibió En recién nivel 0 Doctor Marcos Fue asesinado Sí Pero fue revivido Por la Sanguijuela Reina Ahora Aquí el plan es fácil Comienza con rojo El caballero tiene que ser rojo El sabio tiene que ser morado Y la doncella Y la doncella tiene que ser Verde ¿Esto a qué representa? Representa Los artefactos que tiene la mujer La doncella es la corona Verde Ok El sabio ¿Quién es? El collar morado Y el guerrero ¿Quién es? El brazalete rojo Listo Con eso Entramos A ver Ahí está Ahí está La famosa máscara Ahora solamente Nos faltan dos Lo malo Es que no podemos Abrir esta puerta Porque Necesitamos Otra bendita Llave vieja Bueno Ya verán En las otras partes Del gameplay Que ya Seremos capaces De desbloquear Todas las benditas Puertas De esta bendita Mansión Bueno Todas las puertas No Casi todas Porque desgraciadamente Hay puertas Que no se pueden Abrir Sin importar Lo que hagas ¿Por qué? Porque están destruidas Que si la manilla No funciona Que están congeladas Que X cosa Bueno Ya llevamos Un buen tiempo Jugando esta parte Así que vamos a Recargar baterías Hemos llegado al final De la primera parte Del gameplay De Resident Evil 1 En las próximas partes El juego se pondrá Más interesante Chris Arriesgará Un poco su vida Y nosotros Tendríamos que Esforzarnos Bastante Para poder salvar A Chris A Rebecca Y a Jill Porque Jill No está desaparecida Está encerrada En una mazmorra Perdón por el spoiler Pero tengo que explicar La historia Se despide Su amigo La Gamerful Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.